Bien amigos, según nuestro anotador oficial, nos dice que hoy, 26 de julio, restan 20 días para el 16 de agosto y que a este gobierno les restan dos años y 20 días para cumplir el periodo presidencial para el cual fue electo. Bien, vamos a decirles lo que cuentan nuestros diarios. ¿Cuáles son las informaciones que la prensa nacional considera importantes para destacar? El día, criminales usan redes sociales para atrapar a sus víctimas. Se recomienda a la comunidad LGTB tomar precaución porque suelen ser víctimas de esa práctica del delincuente. Niños haitianos huyen de la guerra entre pandillas. Son acogidos en refugios que buscan protegerlos de los pleitos mortales. Bandas también reclutan niños a los que enseñan el uso de las armas de fuego y desarrollan una gran violencia. También el título dice que Miguel José de Moya se desliga de Jean Alain, que los fraudes electrónicos van en aumento y que la informalidad hace deficiente la producción. Periódico Diario Libre, edición de hoy 26 de julio, Jean Alain y demás acusados irán ante la justicia el 12 de agosto. Secretaría del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional El Tribunal fijó para esa fecha el inicio de la audiencia preliminar contra los imputados en la Red Medusa, encabezada por el ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. Cirujanos no darán servicios a 15 ARS. Las cuatro principales recibirán los servicios. El Papa pide perdón a los indígenas en Canadá. Miles de indígenas canadienses se reunieron ayer para escuchar una disculpa muy esperada del Papa Francisco por generaciones de abuso y represión cultural en internados católicos de todo Canadá. Llegó hasta sus tierras para decirles personalmente que estoy dolido para implorar a Dios el perdón, la sanación y la reconciliación. Expresó el Papa Francisco, quien reconoció que este viaje se trata de una peregrinación penitencial. El Banco Central de la República no acepta las criptomonedas, pero ganan terrenos. El Banglar en su jornada internacional. El periódico El Nuevo Diario de hoy nos trae que fortalecerá la cadena de suministros y la economía nacional mediante un acuerdo firmado entre República Dominicana, Estados Unidos, Panamá y Costa Rica, creando una mesa de trabajo como parte de la Alianza del Desarrollo de la Democracia integrada por República Dominicana, Panamá y Costa Rica. Se estableció esa mesa de trabajo tras la firma de un memorándum de entendimiento entre Estados Unidos y los ministros de Industria y Comercia de los países miembros. Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, pedirá al gobierno que cancele la licencia de la aerolínea JetBlue por los abusos que cometen con los pasajeros dominicanos. Fijan para el 12 de agosto los implicados en el caso Medusa. Jean Alain califica, a través de sus abogados, de falsas pruebas. Rusia y Ucrania se preparan para ejecutar un acuerdo sobre grano pese a los combates. Es raro. El Consejo Económico, el CES, apodera a la Comisión de Revisión del Pacto Eléctrico para recomendaciones al Poder Ejecutivo. El Senado da 24 horas a los legisladores para analizar los cambios de la Ley de Extinción de Dominio y aprobarla en el día de hoy. Y aprobarla en el día de hoy. El periódico Hoy, en su edición de hoy, dice en la parte deportiva que Candelario está encendido. Jaime Candelario pegó dos honrones ante San Diego. El Obispo de Santiago ve saludables los cambios en el gobierno. Hay una ola de solicitudes para que hayan cambios. Reclaman a Inavíes suspender licitaciones de pan y galletas para el desayuno escolar. Inician preparación de caminos al acceso al vertedero de Duquesa. Sigue la discusión sobre el gravamen a renta de viviendas por plataformas digitales. La Suprema Corte de Justicia establece jurisprudencia sobre la proporcionalidad de la pena. Salud Pública registra 227 nuevos casos de COVID. El Papa pide perdón por maltratos en Cánada y chubascos aislados en pasajeros en regiones. Un proyecto de ley de extinción de dominio quedó pendiente para hoy. Y la principal noticia es que Estados Unidos, Panamá, Costa Rica y Estados Unidos acuerdan fortalecer un apoyo al suministro en cadenas. Periódico El Listín, edición de hoy. Los bonos que no llegaron a su destino. El equipo de investigación de El Listín llegó a la conclusión de que las tarjetas para el bono navideño anunciadas en el noviembre del 2021 solo 21% fueron entregadas directamente por el Gabinete de Política Social y el programa Súperate. Parece que les faltan el 79%. Agujas de tatuaje podrían ser vectores de la viruela. Agujas inyectadas, aunque sean superficialmente, son vectores de infecciones de todo tipo. 760 muertos en accidentes de tránsito. País gestiona con Estados Unidos traer nuevas inversiones. Periódico El Caribe, edición de hoy. Armerías les restan veracidad a cifras de interior y policía. Asociación no cree que se hayan otorgado 57 permisos especiales de importación y la venta de armas a 281.000 armas. La venta de armas convoca a miembros de urgencia. Serán reconstruidas las vías de acceso al vertedero de duquesa. Santiago celebró 527 años de su fundación ayer día del patrón Santiago Apóstol. Santiago Apóstol es el santo patrón de Santiago de los Caballeros, de Santiago de Chile, de Santiago de Cuba y de Santiago de Compostela. El Senado deja sobre la mesa las enmiendas de la ley de extinción de dominio. Hace 123 años que en Moca ajusticiaron a Lili. 75.686 casos de violencia de género tuvimos en el año 2021. Y Salud Pública asistirá a una niña con el síndrome de Franconi. Esas son las efemérides del día de hoy. El partido Fuerza del Pueblo acusa al gobierno de improvisación y saludó que las actuales autoridades dejaron sin efecto el aumento de tarifa eléctrica. Eso es lo que tenemos. Vamos pues a decir que en el día de ayer celebraron por lo alto el reconocimiento que se le hiciera al jugador de Grandes Ligas David Américo Ortiz y Arias. Pausamos. La Fuerza del Pueblo